Llegaste del cielo en nombre del amor Su alegre sonrisa Me enseñé en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mi fuerza de ir caminando Me dices que vivo y que aún se llora Me dices que vivo y que aún se llora La humanidad no me deja entender En la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Te duele lo que tú vas a sufrir Pero te vas a arrepentir cuando veas que eres nada Tu riqueza comparada con lo que yo a ti te di Mira que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Te lo hacemos Bonito para disfrutar Gente de Ucigapa que está por ahí Vamos a ir